Y bueno, bienvenidos, bienvenidos todos, don Alex para servirles, vamos a leerles sus cartas de Yoruba, si alguien tiene alguna duda, conforme se vayan uniendo. Desearles en México, feliz Día de las Madres, en Cuba, día 12 también, feliz Día de las Madres, aquí en la Unión Americana, día 11 y 10, se celebra el Día de las Madres. España ya pasó el día primero, la celebración del Día de las Madres, para las que son madres y para las que no lo son pero que tienen madres, muchas felicidades. Mis bendiciones para todos ustedes, acuerden que me dedico y soy sanador, curandero, entre algunas de mis gracias, y por ahí a contestar sus dudas, leerles el tarot. Bienvenidos todos, bienvenidos a los que ya me conocen, empiezan a conocerme en TikTok, que no soy tan conocido en TikTok, en YouTube bastante conocido, hay una comunidad ahí donde yo enseño, y ahí soy nueva, bienvenida, y hay aquí nuevos y todos son bienvenidos. Pregunten con toda confianza, yo les contesto. Siempre dedico media hora gratuita para contestar el tarot, o caracoles, o el café, lo que sea necesario. Un tarotista empático, una persona que se dedica a ayudar, a curar, a sanar, no es brujo. Y la empatía es la conexión que hace con ustedes. Hola, es Yarivay, y quisiera saber si Ángel y yo vamos a seguir juntos. Claro que sí, mi niña. Yarivay. El número seis y los cocos. Esto nos indica pasión, amor, que siguen juntos y la relación está mejorando. La relación en el sentido, hija mía, de que se está curando, hay una sanación. ¿Qué intenciones tiene Jorge conmigo? Lo dice Yayi. Y ahí vamos a ver que es el Jorjito. Olorum. Hay una intención de amarrarte sumamente celoso, posesivo, se guarda muchas cosas que todavía no te ha querido decir. Hay muchas cosas. Tiene cierto trauma. Hay un trauma muy grande de él y es muy posesivo. Es una persona tóxica, podríamos decir, pero que tú lo controlas perfectamente. Yair Guzmán. Voy a regresar con Erika Terán. Vamos a ver, Yair. Sí, hijo. Felicidad. ¿Sabes por qué me da risa? Porque dice que ella piensa mucho en ti. Día, noche, mediodía, cuando se levanta, cuando se está bañando, cuando está acostada, cuando se va a dormir, piensa en ti. Está arrepentida. Rocío, me reconciliaré con José Santos. Vamos a ver, mi querida Chío. Te salió el número 7 y estos son caracoles. Si hubieran salido así es un no. Este es un sí. Qué bueno que estoy dando buenas noticias. Hay ya cuatro personas que me han preguntado, les he dicho. Muy buenas noticias. Sí, Rocío, ahí hay una reconciliación. Solamente que hay que alejar de ahí a la figura materna que se está interponiendo. No sé si es tu figura materna o la de él, pero hay una interposición ahí. Se han... Bueno, estoy esperando un dinero. Me va a llegar, dice Leti. Sí, veamos. Leti, ese dinero te lo están fraudeando. Alguien lo está manejando. Ese dinero ya llegó. Ay, Leti. Bueno, soy Evelyn. Quiero saber si Galbert tiene sentimientos para mí. Evelyn, nos está preguntando eso. El número 3 simboliza traición. Cuídate. No. Es una persona manipuladora. Tiene pareja. De hecho, tiene otra persona. Mi esposo volverá conmigo. Dice, Usher, 49, 89. Bueno, veamos. 8. Tiene otra mujer, hija. No me gustaría que cayeras en el papel de andar robando. Compartió el like. Gracias, mi hijita. Ah, compártanle el like, por favor, si quieren. Si gustan y si quieren. Y agraídense al canal, si ustedes gustan. Don Alex, un viejito cabeza blanca, que les lee con mucho cariño y respeto para ustedes las cartas de Yoruba, que son excelentes. Justin Monterrey y Liz Dalia Rodríguez, ¿serán mi novia? Justin. No. Se está metiendo una personita ahí, otra mujer, que le dice, no, no, no pierdas el tiempo, vas a perder el tiempo. Esa persona no te conviene. Yo veo mucha posibilidad de que sí, solamente aleja a esas personas negativas que están... Pues la palabra es directa, que están de metiches, que están metiéndose en lo que no le importa en la relación. Es una amiga de ella. Kirsa, Emil se comunicará conmigo nuevamente este mes para verme. Emil, me suena a nombre árabe, ¿no, mi hijita? Sí. Y está desesperado, ¿eh? Sí, 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 Kirsa. Está desesperado, pues, ¿qué le dijiste en mi vida? Oh. Ok. Ok. Vamos a ver. Rocío, mejorará la relación entre Alberto y yo. Vamos a ver. Mi querida Chío. Empieza a empeorar y es por tu culpa. No sé a qué se refiere, ¿no? La carta es lo que está diciendo. Sale la cabeza de una mujer invertida. Eso nos dicen los pensamientos de la mujer, que en este caso eres tú. Están invertidos. Hola, soy José Martínez. Nancy Cuevas me buscará pronto para estar juntos. Hay un obstáculo, hijo, que se está interponiendo. Mira, está atravesado un palo, si lo ves ahí. ¿Qué nos indicaría esto de que está atravesado un palo? De que hay un obstáculo bastante fuerte donde ella piensa que va a salir lastimada. Por eso no se quiere acercar. Piensa que vas a volver y vas a cometer un error muy fuerte, lastimándola. ¿Pasaré el examen de enfermería del día 5 de junio? Sí, pero vas a necesitar ayuda. Una gran asesoría. Pero sí lo pasas. Hay que estudiar, 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 estudiar. ¿Le va a ir bien a mi esposo en su negocio? Un chango. Tiene un carácter muy fuerte. Tu esposo va con todo, con el negocio, ¿no? Pero le va a ir mejor en un negocio alternativo que él puede hacer o que tiene. Al parecer hay unas pérdidas muy grandes. Se están burlando de él. Alguien lo tiene salado. Hay una salación, se ve ahí. Le cerraron el camino. Bueno, buenas tardes, mi esposo volverá conmigo. Ya le contesté, mi vida linda, ya le contesté. Sí, súper fuerte. Y bueno, ahí me está dando la razón de lo que ya le había dicho anteriormente. Ok. Let me see, let me see. Who is the next? The next. Yawu, 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 yawu. Hay negativismo, ¿eh? Hay negativismo y bastante fuerte. ¿Alguien me tiene puesto algún trabajo? Soy Marisol de 1975. Vamos a ver, Mari. Mari, hay un trabajo, sí, es un trabajo fuerte. Se ve que has luchado bastante en contra de esto. Estás perdiendo juventud, adelgazamiento de piernas, dolor de cuerpo, caída de cabello, la vista cansada, debilidad. Están tratando de, es muy común, ¿eh? Muy común. En algunos casos le podemos llamar como perro prieto, es decir, el trabajo que le llamamos nosotros. Te están comiendo tu hermosura, tu belleza, y se está yendo a esa persona que lo puso. Llamado por nosotros como un vampiro psíquico, pero no es vampiro, es como una mioba psíquica. Te está comiendo a ti. Bueno, ahí está. Elisa, ¿quieres saber si te hicieron un trabajo? Sí, hija, sí lo tienes. Vamos a ver, voy a ver, ¿eh? Sí, según esto, es un trabajo benéfico, ¿eh? Un trabajo bueno, pero te voltearon. O lo de un marés, Jehová. Entonces, si está volteado Jehová, es un trabajo demoníaco. Entonces, alguien está tratando de hacer algo en tu contra, que para una niña como tú, para una muchachita, puede ser perturbador. Porque va cerrando tu mente, tus oportunidades. Regresaré a mi trabajo, dice Mil. Hay mucha envidia en ese trabajo. Sí regresas y te van a hablar para ese trabajo. Pero la verdad, te digo, por tío Santos, no te conviene volver. Sufriste mucho ahí, ya no vuelvas. Trabajo futuro, dice Carlita, desde marzo 19 del 89. Sí, mi vida, hay florecimiento. Qué bueno que he estado dando buenas noticias. El 75% de lo que llevamos aquí, sí, sí hay. De nada, Elisa, muchas gracias. De nada, se los digo con todo cariño y para que busquen ayuda. Yo les recomiendo mucho, usen la cascarilla. Busquen la cascarilla, pueden comprarla en Amazon, también la venden. La cascarilla, la cascarilla que yo preparo, tiene la cáscara del árbol de ceiba, que es el árbol de los sanadores. Se pone así, aquí, en el tercer ojo, para que se abra y puedas ver lo que no puedes ver en las venas cruzadas aquí. Se pone una crucecita y te protege contra la brujería. Yo cuando viajo en carretera le pongo a mi auto, por todos lados. Y sí me ha salvado, ¿eh? La última vez contra un autobús. Que agarré un bache, iba en carretera y el carro se hizo así, ya iba sobre el autobús, lo controlé, todo bien. Yo sentí que fue la cascarilla. Soy Lidia Cajero Gregorio Hernández. ¿Me llamará pronto? Sí te llamo. Pero para... ¿sabes qué? Cuando te llama te hace sufrir mucho. Pero te va a estar llamando y vas a volver a entrar en ese círculo de... De sufrimiento. Pero la verdad, ¿te gusta sufrir? Estoy tomando limonadita, ¿eh? Para el calor. Hola, soy María Juana. Juana me ama. Hola, soy María. Juan me ama. Vamos a ver. Si Juanito te ama. Sí. Te ama, Juanito. Me sale un chaparrito, ¿eh? No sé si sea chaparrito. Pero te ama. Rocío. ¿Me casaré en un futuro? Ay, mi vida. No diga eso. Claro que sí. Todo el mundo tiene derecho a casarse. Sí. Te casas. Y dignamente, señorita. Vas a tener muchos hijos y nietos. Échale pa'lante. Hola. Una pregunta. Si tienes el Ewa y lo perdiste, ¿se puede recuperar? Depende de cómo lo hayas perdido. Si es renegado de él. Si lo ofendiste. Yo pienso que sí. Porque el Ewa es muy noble y perdona. Pero recuerda que el Ewa, en su figura de santo niño, es como un niño, muy sentido. Es un bebé que quiere cariño. Es muy amoroso. Si tú lo dañaste, la carta dice que sí lo puedes recuperar. Tienes que esforzarse en recuperarlo. Ok. Lali Cajero. Muchas gracias, don Ale. Bendiciones. Gracias, mi vida, a ustedes por estar ahí, por darme su cariño, por darme su respeto. Y con todo cariño yo estoy aquí contestándoles. No me gusta asustar a la gente. Yo cuando veo que tienen algo, se los digo. Mientras, no. Todo tiene remedio, ¿eh? Todo tiene remedio. Saludos. ¿Cuándo voy a encontrar una pareja? Dice Eber. Eber. Sale negativo, hijo. Por lo pronto, alguien. Para que salga una carta negativa en esta pregunta de cuándo vas a encontrar una pareja. Es que hay una maldición que viene de la familia para atrás. Ok. Y hay que cortarla. Hay que buscar la sanación. De eso, ¿eh? Es complicado. Me sale un no. No vas a encontrar pareja. Es duro, pero es lo que sale. ¿Se puede encontrar? Claro que sí. Hola, soy Erika. Encontraré trabajo, dice Erika. Vamos a ver. Vamos a ver, mi queridísima Erika. Encuentras tres oportunidades de trabajo. Tres buenas. Pero hay un problema. Hay algo mejor después de estas tres. ¿Cómo te diré? Puedes meter tres aplicaciones para trabajos. Pero esos trabajos no sirven. La cuarta solicitud. Esa es la buena. Hola. Bueno, Erika ya le contesté. Quiero saber si mi ex vuelve conmigo, dice tía Tela. Por cierto, que no es muy celosa, ¿eh? Sí, vuelve. Si te ama. Tú sabes que te ama. Se aman los dos. Yo no sé qué están haciendo enojados. Gracias. Un fuerte abrazo, dice Erika. De nada, Erika. Gracias a ustedes por estar aquí y darme su cariño y su apoyo, si se puede, ¿no? Hola, soy Liz Herrera. ¿Por qué mi familia sufre mucho? Por falta de comida, de un tiempo para acá. Ocho. Una maldición de una mujer sale al revés, ¿eh? No sale positivo. Esto es positivo. Esto es negativo. Me duele, me duele mucho ver que alguien pase hambre. ¿Por qué? Porque yo pasé muchas hambres cuando era niño. Muchas hambres. Y las consecuencias son demoledoras porque no quieres volver a pasar hambre cuando estás grande y trabajas, trabajas, trabajas con un miedo y un terror y un trauma a volver a caer en la pobreza. Yo era el mayor de mis cinco hermanos. A veces había dos, tres huevitos para comer cinco muchachitos. Y yo le decía a mi mamá, no tengo hambre, aunque las tripas me rugían terriblemente. Llegar a la hora de la comida, pues, trataba de comer lo que había, pero ya para entonces tenía un hambre terrible, terrible. Hora de cenar. Yo tenía un amigo, Martín, mi hermano del alma, mi hermano del alma, y él trabajaba en una tienda de abarrotes, de su papá, y él me traía un pan, me traía un pedazo de jamón, un refresco, en la noche, para poder yo comer. Bueno, entonces, me llega, me llega en el alma tu pregunta, ¿ok? Diosito me los bendiga a todos. Gracias por sus apoyos, ¿eh? Vamos a seguir aquí preguntando. No me hagan caso. Soy un viejito chillón. Llorón. Bueno, continuamos por aquí. Hola, dice. Vamos a retroceder aquí. Hola, mi ex me ama, dice Samara. Vamos a ver, Samara. Te odia, Samara. Te odia. Está buscando venganza. Pero yo no me preocuparía mucho, porque del odio al amor hay un... Hay una línea muy delgada. Así es que... Te odia y te ama. ¿Cómo puedo quitarme los salados y abrir sus caminos? Dice. Pues yo empecé haciendo, cuando menos conmigo, y se lo recomiendo a todas las personas, es empezar con limpias y protecciones. Hay muchas formas. Yo te aconsejaría una consulta. Claro, yo en las consultas mías no son gratuitas, porque solamente son 10 personas al día. Pero hay muchas formas. En general, una familia así, todo en general, pues sería difícil detectar dónde empieza y dónde termina el problema. El Ewa, y aquí puedes preguntarle a cualquiera de los que están unidos si conocen de santería un poquito. El Ewa abre los caminos y también cierra los caminos malos. Pongan un Ewa chiquito por ahí, un santo niño. Eso les va a ir. Alex, mi ex, mi ex me odia, dice Cheli. Sí, Cheli, te salió al revés. Mira, esta cabecita, ya sabes, este es un, este es amor, ¿no? Esto es negativismo, sí, te odia, Cheli. Te odia, te odia. Vendría, vendría el amor de mi vida a mí, dice Marieter. Ok, vamos a ver. El amor de tu vida ha estado varias veces muy cerca de ir a tocar tu puerta y ha estado muy cerca. Pero algo se lo impide. Algo que tienes tú, creo que tienes una trancadera, se llama. Maile, hola, soy Elian. Quiero saber si mi suegra está haciendo trabajo para alejarme de su hijo. Jejeje, pinche vieja hija de la chingada. Sí, sí está haciendo, mi vida. Sí lo está haciendo y te está tratando muy duramente a ti. Te está haciendo sufrir bastante, ¿eh? Y te estás envejeciendo muy rápido. Esta señora es cabroncita. Es cabroncita la doña. No quiere perder el apoyo. Joshua, piensa en mí, tendremos alguna reacción. Joshua, Aligacía. Es muy pasional. Mira, Ali, sí piensa en ti, pero tú te has negado en lo que es la sexualidad y lo que es la relación de pareja a muchas cosas. Él es muy imaginativo. Se deja llevar por la imaginación en cosas que pide, que desea. Pero en general nadie lo satisface como tú, en el cariño, en el respeto, en todo. Pero él quiere algo más. Pero vuelve a ti, no te preocupes. Vuelve totalmente a ti. Bueno, seguimos por aquí. Hola, soy María. ¿Cómo me va a ir? Gracias. María, María de todas las Marías. María, María de todas las Marías, decía Juan Gabriel, la María Félix. Te va a ir bien, estás bendecida. Tienes una protección muy buena, muy buena. Nosotros le llamamos el yunque. Tienes un yunque protegiéndote. Dice Yobeli, hola, ¿encontraré el amor otra vez? Sí, mi vida. Ya van tres grandes amores. El último fue muy duro, muy duro. Y el primero, pero más te lastimó este último. Te destrozó el corazón a ti y a la otra persona. Pero vuelves a encontrar el amor. Eres una persona que busca el amor. Eres un ángel. Ok, continúo por aquí. Mi ex es feliz, dice Chelly. Mi vida linda. Tú sí sabes amar. Porque piensas en la felicidad del otro en lugar de la tuya. Me vas a hacer llorar por el amor de Dios. Sí es feliz. Me dan ganas de agarrarte a nalgadas. ¿Por qué eres así? ¿Eres igual que yo? Hola, ¿podrá llegar mi novio conmigo? ¿Cómo que podrá llegar? Hay muchos obstáculos, sobre todo de su familia. Sí llega, pero ¿a qué precio? Ok. Tere se ha unido. Bueno, Tere y soy Mari, May, Deni. ¿Regresará mi novio conmigo? Sí, sí vuelve, hija. Hola, soy Marta Hernández. Tengo brujería, por favor. Veamos, Martita. La carta. El 16, Inlé. Tiene, tienes una brujería, Inlé, Inlé es el que abre los caminos en la selva, en las veredas. Te hicieron una brujería para que te vayas, que agarres camino, vamos a chingar a su madre, vámonos para allá, que se vaya. Alejarte. Te quieren lejos, te quieren. Esa brujería. Pinche gente, ¿no? Me preguntan algunos pacientes míos, oigan, Ale, ¿por qué me hicieron eso? Porque la gente está loca. No hay otra explicación. Alguien que se dedica a hacer daño es porque está mal de su cabeza. Entonces, yo ni siquiera pienso en eso, en hacer un daño. Por eso me dedico a ser curandero, sanador. No soy brujo, soy sanador, curandero. Por cierto, les recomiendo para que vean mucho de la historia de la brujería. La historia de santo Tomás de Aquino y también el martillo de las brujas, Maleficus Maleficarum. Es excelente. Para que entiendan un poco de lo que es la brujería. Lo malo que es. Buenas tardes, ¿cómo me puedo contactar con usted? Búsquenme en YouTube. Búsquenme en YouTube. Ahí les va como Don Alex Arrington Santería. Se los repito. Don Alex Arrington Santería. Ahí pueden encontrar mis números telefónicos. Desgraciadamente, TikTok es una aplicación de diversión y de amistad que no permite la comercialización. Yo no puedo poner mis teléfonos, ¿ok? Búsquenme ahí. Don Alex Arrington Santería. Ahí en YouTube. Y ahí van a encontrar los números y enlaces. PayPal también para donaciones y todo esto. Mario Cruz. Y yo tengo un mal, dice Mario. Luna 3. Hola, Luna. También. Uno, con Dios. Lo tuviste y te dejó secuelas muy fuertes. Aún hay restos de esa brujería. Mi niña se va a recuperar, dice Luna. Cuatro. Está en depresión, está en encierro. Está. Sí se recupera. Luna. Sí se va a recuperar. Pero es un proceso bastante largo. Tengo un viaje para comenzar una nueva vida. ¿Cómo? ¿Cómo una nueva vida? ¿Cómo me va a ir? Dice Alfonso C.H. Tres. Nada más cuida tus espaldas. Cuídate de traiciona. No te confíes de nadie. Esconde tu dinero. Guarda tu dinero. Ten mucho cuidado con personas que se dicen ser tus amigos. Guarda el dinero. No hables de más. Tienes la mala costumbre de hablar de más. Cállate los cinco. Y no te va a pasar nada. Te va a ir muy bien. Pero por favor, por el amor de Dios. Y te lo ha dicho tu madre, tu familia. No hables de más. La mujer de mi ex me está haciendo brujería. Y muchas gracias. Dice Janet. Vamos a ver Janet. Sí, tienes una traba ahí. Una trancadera. Mi esposo. Mi esposo volverá conmigo. Dice Prince. Veamos Prince. A ver. Sí, sí, vuelve. Pero vuelve con una actitud terrible. Vuelve con una cierta forma enfermiza. Enfermiza de ser. Mi esposa. Mi hermana está embarazada. Va a ser niño o niña. No. Soy pésimo para eso. Esa es la voluntad de ella de arriba. Eso no. Ese dol no lo tengo. Que sea un ultrasonido. Dice. Compré un trail. Trail home. Y me mudaré. Me irá bien. Claro que sí. La privacidad es buena. Para ti. Sí. Y dice que vas junto con una personita ahí. Bien. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me parece muy bien. Ya vamos a terminar aquí el en vivo. Ando un poco cansadito. No sé si se me nota. ¿Puedo curar a distancia? Sí, hija. Nada más búsquenme y hagan una cita. Y son 10 personas diarias que atiendo. No atiendo. Así que. Oiga, atiéndeme ya. No. Tienes que hacer tu cita. No es como cuando llegas con el doctor. Y llega alguien y dice. Nomás le voy a hacer una pregunta. Y le toman la puerta con el doctor. Y duran dos horas ahí adentro. No. Tienes que hacer tu cita. Son 10 personas. Porque. Esto que ven ustedes. Tal vez piensan que es muy sencillo. Pero la verdad. Es muy. Muy agotador. Entonces. Es difícil. No. María. Reina. Rodríguez. No están haciendo un mal. Una mujer. Hija. Que está haciendo un mal. Mal del sapotina. Por cierto. No puedo dar el número telefónico. Por aquí. Porque TikTok. Me cancela el. El live. Y me pone sanciones. Vayan a. YouTube. Búsquenme como don Alex Arrington Santería. Agréguense. Denle like. Y ahí. Aquí también agréguense. Les. Es. Es muy bonito. Para mí. Es muy bonito. Contestar sus preguntas. Porque es. Retroactivo. Yo aprendo mucho de ustedes. Y ustedes. De mí. Vero. Mi ex. Volverá conmigo. Dice. Vamos a ver. Sí. Y sigo. Y no me voy. Sí vuelve contigo. Pero tan negativo. Pero es un hombre malo contigo. Te trata muy mal. No te comprendes. Es muy. Es muy estúpido. Es una persona estúpida. Que llega. Toma lo que quiere. Y no. Ni para el amor sirve. Es. Es tosco. Es. Una cagada. Tú sabrás. Si vuelves conmigo. Le quería preguntar otra pregunta. Salud de mi esposo. Mejorará. María. Ya. Las cartas ya. Les quité. Les dejo mi bendición. Búsquenme. En YouTube. Por favor. Agréguense aquí. Den. Síganme. Estén pendientes de los live. Y este lo voy a grabar. Y lo voy a dejar. Para que lo vean. Y. Un poquito. Lo vean con calma. Bendiciones para todos.